El encuentro será a las cinco de la tarde y se espera que los mandatarios locales expongan los temas de urgencia y de máxima atención para el mandatario electo Iván Duque, según dijo el director de la Federación Nacional de Municipios. Acompañarlo, aprovechando esa disponibilidad que él tiene de recibir todas las inquietudes de quienes viven el día a día de lo que le pasa a todos los colombianos. Toro espera que con el nuevo gobierno lleguen también reformas importantes como el sistema general de participación. Hay temas centrales que tienen que ver completamente con la inversión social del país. Por ejemplo, la reforma al sistema general de participaciones, donde tenemos que aclarar muy bien las competencias que deben tener los departamentos y municipios en salud, en educación, en agua potable, en saneamiento básico. La reunión se llevará en el centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en la ciudad de Bogotá y se espera contar con la participación del mayor número de alcaldes del país. El próximo 25 de julio, Duque se reunirá con los gobernadores de los 32 departamentos del país.